Queremos presentar el cuadro referente a la situación del Clerén que se ha convertido en una importante preocupación de salud pública en el país. En RD no solo el COVID-19 está matando a la gente. Resulta que Salud Pública ha tenido que asumir otro boletín para informar a la población cuántos muertos y afectados tenemos durante la cuarentena. Por Inge está de Clerén. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el número que aquí aparece es de 216 casos con un total de 136 fallecidos. Entre los enfermos se pueden encontrar niños de 10 años hasta adultos mayores que han perdido la vida. Los que sobreviven quedan afectados de salud con secuelas permanentes. Están acostumbrados a beber los diarios todos los días, pero tocó la consecuencia que parece que supuestamente, dice la gente, que el alcohol que ellos compraron hoy, el lunes, tenía pipí de ratón. El Clerén es una bebida fermentada elaborada en patios de barrios y municipios del interior del país. Según expertos bebedores, tiene su origen en Haití, utilizando como base el metanol, un combustible que sirve, entre otras cosas, para el encendido de motocicletas. Hoy vamos a echarle metanol a un motor normal, sin ningún tipo de modificación. Wow, se siente frío. El metanol es más frío que la gasolina. En lo que va de cuarentena, el Clerén ha mandado al barrio de los acotados 155 personas. Se proyecta que continuarán cayendo más. Esto así, porque la gente no le para a nada. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible. Gracias por ver el video.